Un hombre sencillo pero con una fuerte convicción, nos brinda el ejemplo de cómo no hay problema mayor que el deseo de ser feliz. Tenemos que descartar la posibilidad de un cáncer o de alguna tumoración en cualquier nivel, sea riñón, vejiga, próstata, etc. Yo andaba en Nogales, Arizona cuando me avisan que se puso mal manejando, entonces me regreso, cuando llego ya a Magdalena, él ya estaba convulsionando. Pues mire, no lo tomé porque estaba muerto, no lo tomé mal, estaba bien enfermo. Ya duré casi un mes en el seguro y yo miraba que la gente, según yo estaba por esto en el seguro, por quebradura. Y miraba que entraba gente, pues no miraba, me los oía ahí que se viene uno fracturado. Y dos, tres días, iba para afuera. Pues ya aquí estuvo días inconsciente, ya después bien dentro de lo que cabe, supuestamente no, pero ya nos dicen en realidad lo que tenía, que era cáncer. Bueno, nosotros tratamos de siempre de decir la verdad, el paciente tiene que saberlo, tiene que saber no ocultarle nada de información. La familia es lo primero, ¿no? Que tienen que apoyarla a uno porque, porque sí es muy duro, muy duro lo que, cuando a uno le dicen que aquella persona está muy grave, que esa persona, pues, es muy allegada a uno, pues, no, pues está, está duro. Yo desde eso no conocía a los doctores. Fui la primera persona que lo vi así mal, nadie lo vio. Afortunadamente hay tumoraciones malignas o benignas del riñón que se pueden curar, entonces empezamos diciéndoles eso, pues. A ver quién, quién me va a operar, si me operan primero acá o acá al estómago. Entonces el doctor Hernández dice que es más necesaria la operación del riñón. Ahí es donde lo conocí, doctor Hernández. Ah, sí, ahí no lo conocí. Y ya de ahí, aparte de eso, fíjense, antes de la operación me pego un rotavirus y me pego bien malo, duro dos días internado en el seguro. Después voy, mando a la mujer a que va al doctor Hernández y dice el doctor, si en preenestesia le dicen que adelante, adelante, porque es necesaria la operación. Pues en preenestesia dijeron que sí y vámonos. No lo acepté, no acepté que me dijeran que, pues que no iba a durar mucho tiempo, que le quedaba poco tiempo. No, no. Y luego él ayudó mucho también, pues con el comportamiento de él. Ustedes tienen un problema malo posiblemente, pero le vamos a hacer todo lo posible porque se cure, ¿verdad? No conozco el pasado de Don Oscar, pero sí conozco su presente y sé que Don Oscar vino, desde que vino aquí también nos ha cambiado. Definitivamente Don Oscar, pues es padre de familia, es un hombre de cabeza de familia y se le nota el querer dejar algo, el querer implementar. Y en pasos pequeñitos que son los que más se quedan notorios, cuando queremos dar pasos agigantados a veces se borran o no llegamos a nuestra meta. Él poco a poco ha ido marcando, tanto en mí, en mi persona, como en Unifrac, ha ido marcando su tendencia. Es un paciente positivo, es un paciente que lo tomó con la seriedad que se debe, lo tomó, yo platicé con él y dije, ¿sabe qué? Trae un tumor, lo más probable es que sea maligno. Solamente, hasta no extirparlo, vamos a ver si es maligno realmente, pero muchas veces con las imágenes tomográficas, con las imágenes de rayos X, podemos saber si la lesión es maligna. Entonces se le informa al paciente, se le dice, ¿sabe qué? Vamos a entrar con todas las de ganar a su cirugía y programarlo lo más pronto posible. Cuando fue bien rápido eso de que dijeron, lo vamos a operar, que porque tiene un tumor, según nosotros era algo pequeño. Se le empezó a ver una panza muy enorme y el color muy oscuro que tenía, todo hinchado. Entonces era que de inmediato se le desarrolló el tumor. Sí me inspiró mucha confianza el doctor porque es muy buen doctor y habla con una seguridad, ¿no? Que sí es, pues, lo que es. Dije yo, bueno, pues ya estoy enfermo y si sé que me voy a morir con esta enfermedad y a lo mejor con la operación me alíme, pues mejor me arrié. Y de inmediato lo operaron. Y de inmediato vimos los resultados. Salió flaquito, flaquito de la cirugía, bien esbelto. Él dijo que era necesaria la operación. No, el doctor Hernández es muy seguro, es muy buen cirujano. Él dijo, de hecho cuando yo fui a la preanestesia iba bien débil. Y también la doctora le preguntó a esta mujer, bueno, si está tan enfermo, ¿por qué lo operan? No, porque vivimos un tiempecito más. Pues puedo morir, ¿no? Entonces yo creo que lo tomó de una actitud muy positiva. Y entramos también nosotros con Dios por delante. Yo siempre así le digo a los pacientes. Amigo, yo si no me hubiera operado, yo ya no estuviera aquí, no estoy ahorita. Y cuando el doctor dijo, es necesaria la operación, me hubiera dicho, te voy a gastar medicamentos o algo para que te alivien. Pero no, dijo, es necesaria la cirugía. Y yo entendí que había que hacerlo. Y que si el paciente cree en el médico, sabe que está haciendo lo correcto, entonces yo creo que le tiene que ir bien. Cuando las decisiones son acertadas, una familia que apoya incondicionalmente una pronta atención por profesionales en la materia, sumado a una porción de fe, los pronósticos de vida pueden tomar un giro de 180 grados para sentirte mejor. ¡Suscríbete al canal!